Luz y nada, madrugada, luces del horizonte, también aprendimos del amor juntos en un mirador. Recuerda bien el sitio donde tú te existes, ahora esa ciudad ya no existe, ahora tu vista me arrastra, me agarra, me amarra y me castra. Y este maldito verán, en el cielo de bolitas las manos, en mi cama sudando por ti, yo no pienso vivir. No solos mis 200 años, de ti ahora se veré en este cargo dos años, la cura lección que aprendí, es que nos quedaron más por ti. Nos despertamos en la playa entre cristiana y militana, la noche en que tomía el reloj. No muero, no muero, recuerdo que la vida no era tan oscura, que tu voluntad no era tan pura, ahora tus ojos perdonan, porque húndenme, húndenme y no dan, ¡Este maldito verá! Que me tienen olidas las manos, me buscaba sudando por ti, yo no pienso vivir, son los mismos en el baño, que no se me afectan todos los daños, una dura lección que aprendí, siempre espero más por ti. No sé por qué te veo en sueños, en sangre negro, como los perros, ni por qué me despierto te animando, si es el rey que no se me afectan. Que me tienen olidas las manos, me buscaba sudando por ti, yo no pienso vivir, son los mismos en el baño, que no se me afectan todos los daños, la dura lección que aprendí, siempre espero más por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!